clave para definir una medalla en los Juegos Panamericanos. Se aseguraron la presea, pero quieren ir por todo, por el oro. Por primera vez en la historia, estamos en contacto, en comunicación, desde Lima, Perú, allí lo vemos, a Mariano Montero, que metió dos home run hoy, por las dudas, por si alguien necesitaba que demuestre algo dentro del diamante. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está? Federico Eder. ¿Quién está? Estoy acompañado acá del dueño del ukelele, Federico. Mira, con el ukelele, ¿este es el momento de relax? Un poco, estamos un poco festejando la victoria, un momento lindo y un ratito más hasta pensar en el próximo partido. Y acá estamos con el capitán también. Y Mariano Motroni. Bueno, estamos metidos dentro de la habitación. ¿De quiénes? ¿Quiénes comparten esa habitación? Acá el infiltrado es Fede, porque la habitación de Bruno y mía, bueno, la encontramos bastante ordenada. La ordenaron antes porque la avisaron. La ordenaron, no les dimos mucho tiempo igual, así que no creo que haya sido tan así. Es nada, pero el tipo es un visionario. Es un biciclaro. La avisaron y se puso a ordenar. ¿Sabían que hay algo de lo que se usó en el partido hace un ratito o no? A las cinco y media de Argentina más o menos terminó el partido y eso no está ahí en la habitación. No, solamente las gorras. Las gorritas, sí. Y alguna calza por ahí dando vueltas. Bueno, chicos, qué momento, ¿no? El hecho de asegurar una medalla panamericana fueron por esto, ¿no? La verdad que sí. Estamos muy contentos. Contentos porque, bueno, logramos uno de los objetivos que era asegurar una medalla. Y bueno, ahora con más razón de acceder a la final, porque la primera vez en los juegos deportivos para los mexicanos es la primera final que lo celebramos. Así que muy contento, muy contento. Muy contento. Disfrutando este momento. Sí. Hay un poquito de problema con la señal, Mariano. Pero, bueno, estabas ahí contando, bueno, precisamente de lo que es este triunfo ante los Estados Unidos y pensar en lo que viene, ¿es México en la final? Todavía no sabemos porque, bueno, hoy el perdedor del partido nuestro era contra Estados Unidos, jugaba contra México mañana. Así que mañana se define si va a ser Estados Unidos nuevamente o México en la final. Es como una especie de repechaje que tiene ahora Estados Unidos. Exactamente, así es. Bueno, a ver, Eder, ¿qué puede expresarnos respecto de este partido? ¿Y cómo se ilusieron también? Bueno, toda la selección se ilusió, pero tenés ahí a los dos que se encargaron de hacer los home run hoy, ¿no? ¿Cómo lo habrán festejado? Sí, 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 la verdad que sí. Están saliendo las cosas a poco. Sí. A poquito. Están aprendiendo. Sí, él sacó. Y el capitán sacó uno. Así que vamos bien. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Un jueves. Bueno, ¿y cómo se ven para mañana, Fede? Vienen invictos, realmente con resultados contundentes. ¿Qué sé yo? Uno no quiere decir nada, ¿no? Pero llegan bastante tranquilos. Sí, sí, estamos muy bien, estamos muy confiados. El equipo está jugando bien, va mejorando cada partido, así que muy confiados. Y tranquilo, tranquilo, estamos disfrutando de eso. Bruno, a ver, Bruno Motroni, ¿el objetivo está cumplido el hecho de ya tener medalla asegurada o es el oro lo que fueron a buscar después de, bueno, quizás llegar envalentonados por el título mundial en Praga? No, seguro que el objetivo era ganar una medalla, no importaba el color. Sobre todo por una cuestión especial que era el futuro de nuestro deporte, por el apoyo que significa ganar una medalla de acá a cuatro años más que sean los próximos Juegos Panamericanos. Obviamente que nosotros veníamos con el club de ser campeones mundiales y eso por ahí era como una presión y también un punto a favor en el hecho de cuando nos emprendemos las otras selecciones. Pero ahora vamos a ver con el objetivo que gana del oro y si no se da, bueno, se da mala suerte, pero nosotros venimos trabajando muy bien con este equipo y venimos haciendo los trabajos que nos habíamos planteado a principio del año, que era ganar esta medalla de oro, así que vamos a apuntar a eso. Bueno, que sea lo mejor, Bruno, desde acá, toda la fuerza. Mañana entonces hay que esperar rival, México o Estados Unidos, a las dos se les ganó, los conocen. Hay que nada más hacer bien las cosas y se puede dar, ¿no? Hasta ahí nomás al alcance de la medalla de oro. Seguro, seguro. Nuestro objetivo es ser un mejor equipo del que empezamos, así que vamos por ese camino y esperemos que mañana lo terminemos de coronar con la medalla de oro. ¿El ukelele fue a Praga o es una incorporación de Lima? No, no, fue una incorporación ahora para Lima, así que lo trajimos con nosotros para poner un poco de obra. Y lo sabe, ¿lo toca bien este Eder? ¿Podemos escuchar cerrar esta conversación con el ukelele? Está en el tema de acá, está en el tema de acá. Federico Eder y su ukelele desde Lima. A ver. Eso, con palmas. Grande, Federico. Un jugador de toda la cancha, realmente lo ha demostrado. Federico Eder, Mariano Montero, Bruno Motroni, éxitos mañana. Vamos a estar haciendo el aguante desde acá. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí están los paranaenses saludando a Paraná, justamente, y a Entre Ríos, son protagonistas en los Juegos Panamericanos de Lima. Esta conversación en directo que la hemos mantenido desde allí, desde Perú. Ahora nos metemos en otro tema.